Hola, terrícolas, les habla Summarsenator, Kung Gamer, y hasta hacer un nuevo video para el canal. Bueno, este 2023 venimos con todo, y bueno, hay algo que me saca de dudas acerca de Sausageman, y es lo siguiente. Hace una hora, prácticamente, Sausageman colocó este post en Facebook, y dice lo siguiente. Estimados cisneños, hoy les estoy dando un adelanto de nuevo conjunto de pases de temporada. Pases de temporada, están esperando la nueva temporada. Ahora, recordemos que esto, lo que estás viendo acá, es de la SS1 de China, y que prácticamente estaba el año pasado, si no me equivoco, en junio, en septiembre, en septiembre, SS1 salió allá en China, en la región de China, el año pasado, 2021. Ah, bueno, el anteaño pasado, 2021. Y estos trajes salieron, y estos, aquí, aquí lo está confirmando que este va a ser el pase de temporada, y no tanto así el pase de, de Ultraman. Entonces, este va a ser el nuevo pase de temporada. Aquí lo está confirmando, a no ser que se han equivocado en el post, pero yo no sé. Aquí dice, de hoy les estoy dando un adelanto del nuevo conjunto de pases de temporada. Entonces, el pase de temporada no va a ser el de Ultraman, va a ser el de la SS1. Pero, marciano, si vas más arriba, hay otro post, ok. Hay otro post. Y yo supongo que esto va a ser como un evento, para poder sacar todos los trajes, para poder tener todos los trajes. Entonces, no va a ser la temporada de Ultraman. Solamente van a traer un personaje, o van a traer prácticamente a todos estos personajes que están viendo acá, de Ultraman, en un evento. ¿Puede ser? ¿O no? ¿A ustedes qué dicen? Yo, la verdad, no sé. Pero aquí nos está dando un adelanto, y nos está diciendo que este, todos los cuatro que están viendo, bueno, los cuatro, los cinco que están viendo acá, van a ser el pase de temporada de Southside Man. La SS1 del año pasado, en septiembre, en la versión de China, esta era la SS1. Y esta va a ser la SS6, aquí en la versión global. ¿Ustedes creen que eso va a pasar? ¿Ustedes creen que esto se va a volver un evento nomás? Donde vas a poder sacar todos los trajes. Pero este va a ser la temporada. Y no tanto así, no va a ser la temporada de Ultraman. Sino va a ser, creo que es un, esto creo que es un caballo alado. No me acuerdo cómo se llamaba esa temporada. Pero ya voy a, voy a tener, voy a tener inmediatamente todo la, todo esto y, no, mira aquí dice, ¿no va a ser el de Ultraman? Ok, ese será minipase de verdad, ya que anunciaron el de Ultraman. Puede ser este un minipase chicos, puede ser este un minipase, pero viendo el fondo, yo creo que va a ser el de la SS1 del próximo año. Entonces, este va a ser como un evento y este va a ser el verdadero pase de temporada. No va a ser así el pase de Ultraman. Esa es la opinión que tengo, no me la crean toda, ¿ok? Pero, bueno, yo creo que eso va a ser así. Entonces, gracias chicos por estar en compañía de Marcelo Editor con Gamer. Ya sabes que si no puedes soñar, lo puedes hacer conmigo. Será hasta otra oportunidad. Bye, te ricas.